No lo sabía mucho Moni, Moni, me quedé parado, Moni, 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 Moni Me quedé parado, Moni No, 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 me quedé parado, el teclado se me bloqueó, espérame La acción es curable No, estoy parado, nada más estoy con el target Cúralo, cúralo Ni siquiera puedo... Ahí está, ya, ya Ya se fue el gozo Gracias, gracias, ahí, ahí No puedo hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Ahí está, a ver Grita, Moni, Moni, me quedé No, 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 porque te tenía ahí Gracias, gracias, gracias Ya, 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 la vida Se toqueó el teclado, we Qué feo se siente, we Qué feo, a ver Yo, yo...